50 minutos en este momento. Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Mire, nos vamos directito con él porque acaba de anunciar Banco de México el incremento de las tasas de interés al 6.25%. Si usted iba a comprar una propiedad, un crédito hipotecario, bueno, pues agárrese. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Santa Fe. Especialista en temas de Economía y Finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pasó con esto de Banco de México? Ya nos habías platicado que sin lugar a dudas iban a tener que hacer otro ajuste. Pero cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, mucho de lo que tiene que ver con esta decisión del Banco de México hacia el mediodía es que a las 8 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues confirmó lo que ya esperábamos, que el índice nacional de precios al consumidor, la inflación, se ubicara arriba de 4.7%. 4.78% en los últimos 12 meses, enero 2017, enero 2016. Tan solo en un mes los precios subieron 1.7% en promedio, que a la verdad sea dicha, pues desde luego pocos pudieron no estar de acuerdo con esta medición de INEGI, ya que en el mes, pues los precios que subieron en materia de gasolina, gas doméstico, electricidad, bienes pecuarios, frutas, verduras, legumbres, vivienda, colegiaturas, y mejor le paro, pues las personas podrían no estar de acuerdo. Es ya de hecho un indicador bastante cuestionado, el cual incluso yo me atrevería desde la metodología que seguimos en el TEC de Monterrey, que no es la INEGI, que está muy por debajo de la INEGI, que el indicador que más me muestra a mí la tendencia real de los precios es el otro índice del cual muy pocos hablan, que es el Índice Nacional de Precios al Productor. Es decir, los productores consumen materias primas, bienes intermedios, pagan salarios, y esto lo ven en los costos de la composición de los bienes y servicios que le venden al consumidor. El comportamiento de esos precios del productor en un año fue de 9.81%, casi 10%, y en un solo mes 2.1%, lo que cabe esperar que los productores, oferentes, comercializadores, le transfieran ese incremento de costos que ellos tienen a los consumidores. Los consumidores finales, como menciono, pues de acuerdo a este indicador de INEGI, muestran este incremento en inflación, el cual está por arriba de las expectativas del Banco de México en cuanto a su inflación objetivo, que no debería ir más allá del 4% anual. Ante esto, la Junta de Gobierno del Banco de México, a lo cual le suma no solamente el factor interno de inflación, sino también la probabilidad de que en Estados Unidos el sistema de la Reserva Federal incremente también las tasas el mes que viene, de que la política fiscal del señor Trump implique política fiscal expansiva a través de un gasto muy grande en infraestructura, de preferencias fiscales a empresas y a personas, lo cual puede empujar a que las tasas de interés en Estados Unidos en efecto suban. Entonces, el Banco de México se anticipa, dice anticiparse a esta tendencia de lo que ocurrirá en el ámbito externo y también en el interno. Entonces, el Banco de México no controla precios. El Banco de México no le tuerce la mano a los productores para que no incrementen precios. Pero puede incidir a través del encarecimiento del dinero a que todos aquellos que queremos consumir con una tarjeta de crédito, queremos comprar un automóvil a tasa de interés, un crédito hipotecario, como lo acabas de mencionar, veamos que se incrementan las tasas de interés y entonces causemos una baja en la demanda. Es decir, no compremos tantos bienes con esos instrumentos de crédito porque se encarece su precio, que es la tasa de interés, y entonces eso puede ayudar a que la inflación se mantenga a raya. Cosa también que incluso el Banco de México ya lo ve con gran dificultad de no poder hacer más por incidir en el control de la inflación. Políticas restrictivas a final de cuentas, doctor Raimundo Tenorio, porque el incrementar las tasas de interés, por un lado, va a propiciar, sí, el que las personas prefieran guardar su dinero, ahorrarlo, meterlo al banco para que les dé el 6.25% o 7% en su caso, pero van a inhibir la inversión. Los inversionistas, al tener créditos mucho más caros, pues no le van a meter y van a dejar de crear fuentes de empleo y la falta de creación de fuentes de empleo va a propiciar que no ingresen los impuestos que debería cobrar el Estado para regresárnoslos como servicios a los consumidores. Esto es entrarle a una generación perniciosa, ¿no? A un, ¿qué te diría? A un torbellino pernicioso que puede ir agravando cada vez más la economía, ¿no te parece? Sí, pero eso a ti nada me refieres que se trata de una política restrictiva. ¿Restrictiva de qué? Restrictiva de la actividad económica. Y cuando hablamos de actividad económica estamos hablando de proyectos de inversión, generación de empleos, generación de consumo, pago de impuestos, restringe circularmente todo. Entonces, pues las expectativas de crecimiento, por eso es que se ajustan también a la baja en términos de la evolución del Producto Interno Bruto y presiones al tipo de cambio, algo que también veremos en estos próximos meses. El tipo de cambio difícilmente va a llegar a los niveles que en los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda que presentó para el 2017 lo ubican en 1892, algo impensable ya de que ocurra. Entonces, pues también este encarecimiento en tasas encarece también la deuda pública interna. Es decir, ¿y quién garantiza la deuda pública interna en cuanto al pago de capital y pago de sus intereses? Nosotros, los contribuyentes. Entonces, la carga fiscal para los contribuyentes también se incrementa. Va a ser pavoroso, doctor, porque así nos estamos metiendo en una espiral que yo no sé a dónde nos vaya a llevar. Si 1982, 1986, 1994 fueron difíciles, pavorosos, este 2017 y 2018, bueno, si hay Dios que nos haga reconfesados, ¿no? Mira, no se trata de poner un escenario catastrofista, simplemente realista, en razón de que estamos en un escenario que aunque no puede ser calificado de crisis, si es un escenario de estancamiento, es decir, de estar en punto muerto, y en donde además, si sumamos a ello, pues los resultados contrarios que se esperarían en inversión extranjera directa este año, no solamente por la competencia que hay a nivel mundial por llevarse inversión extranjera directa, sino porque los cumplidos que hará Donald Trump atrayendo inversores de Estados Unidos, a otros amenazándonos, a otros insinuándoles que puede grabar sus utilidades con mayores impuestos, pues eso desalienta la creación de inversión. Entonces, más que agarrarnos confesados, pues tenemos por mandato constitucional quién se debe hacer cargo profesional, ética y eficazmente de la política económica. Yo no quisiera llegar al extremo como un buen líder de opinión en materia de secuestros dijo. Si no pueden, pues háganse a un lado, ¿no? Que renuncien, ¿no? Que dijo Martín, si no pueden, que renuncie con una voz quebrada. No quisieramos llegar a ese extremo, ¿verdad? Mira, yo te diría… Son los mismos, ¿verdad? Quito a mi amigo mexiquense, pongo a mi amigo pseudo mexiquense y ahí me la llevo. El problema real es que no han creado un círculo virtuoso de crecimiento donde se generen empleos, esos empleos generen impuestos, esos impuestos generen demanda y se genere consumo y se apoye y empiece a florecer y crecer la economía, siendo que creo que el país en los momentos que está viviendo podrían aplicarse contramedidas a las que se están llevando en Estados Unidos que pudieran beneficiar de una manera más activa a la economía nacional, ¿no? A lo mejor… O llamamos también medidas contracíclicas, pero tal pareciera ser que no es esto un librito de texto, no es tampoco sacar y ponerles a quienes conducen la política económica en el país un libro de texto y decirles, señores, la teoría no se equivoca, hagan esto. No, no, no. Es salir a la calle y conocer qué está pensando, qué está enfrentando el microempresario, el mediano empresario, el ama de casa, el trabajador que sale a entregarse 12 horas o 13 horas al día en su empleo. Entonces, pues, nos aleja de la realidad estar detrás de un escritorio en la comodidad de las oficinas de Palacio Nacional. Y que sin lugar a dudas no les permite, como bien dices, conocer las necesidades del pueblo y no sólo del pueblo, de los industriales, de aquellos que son dueños de los capitales capaces de invertir, porque además de eso son personas que están acostumbradas a arriesgar, a correr riesgos, por eso son empresarios, ¿no? En cambio, los que están en el escritorio, bueno, pues van por su diezmo, crear fortuna para sus familias y olvidarse del bien común. Sí, hombre. Entonces, ojalá y se dejen, pues, de cosas banales, ¿verdad?, de salir en portadas de revistas, etcétera, y se ocupen más del mandato que tienen por objeto ciudadano. Pues mira, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el domingo a las 11.30 de la mañana vamos a estar en el hemiciclo Acuárez. Yo, como vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, acompañando a nuestro presidente Carlos Ramos Padilla, es la primera vez que los académicos, periodistas, salimos a la calle para físicamente exigir el respeto a la dignidad de todos los mexicanos. Te invito y te convoco para que nos acompañes. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Y desde luego, bueno, pues, solidarizarnos entre nosotros mismos y obviamente en la búsqueda de resultados y progreso. Pues bien, te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tus comentarios y la información que nos hayas hecho el favor de dar. Como siempre, un gusto y buenas tardes. Un abrazo muy fuerte del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Un especialista en estos temas, le voy a decir, no solo en México, sino a nivel internacional. Y cuando hablamos de las finanzas y de estas cosas macro y de las micro, pues nos vemos obligados a ir a las finanzas de bolsillo.